¿Qué pasa jóvenes curiosos? Si siempre estamos perdiendo tiempo haciendo cosas inútiles o viendo millones de videos terminando las recomendaciones tan raras de YouTube, ¿por qué mejor no perder unos minutos el señor Curiosity aprendiendo 30 datos totalmente épicos que te vas a olvidar en unos 10 minutos, pero que no son cualquier dato, sino que estos te van a dejar totalmente impactado? Por esto y por mucho más, estas son 30 cosas que no sabías hace 5 minutos. 1. Después de ver la película de Disney y los 101 Dálmatas, a todos nos empezaron a parecer tiernos estos perritos. Pero sabías que aunque la raza de perros dálmatas es conocida por estar repletos de manchas, los cachorros son totalmente blancos cuando nacen y solo luego de unas semanas comienzan a aparecer sus manchas. 2. En 1937, en un partido de fútbol inglés entre el Chelsea y el Charlton Athletic, en medio de una gran niebla que había invadido la ciudad, ocurrió algo increíble. El arquero del Charlton Athletic, Samuel Bartram, estuvo 15 minutos parado en el arco esperando que llegue alguna jugada, pero esto nunca ocurrió, ya que el partido se había suspendido por la niebla y él no se había enterado. 3. Luxemburgo es un país muy pequeño de Europa que hace un par de meses se convirtió en el primer país del mundo en ofrecer todo el transporte público gratis, ya que teniendo uno de los ratios más altos de Europa en relación a autos por habitante, vieron que había que concientizar más a la población y terminaron encontrando la solución en esta medida. 4. El 20 de julio de 1969, el hombre llegaba por primera vez a la luna y dejaba su huella, y aún después de 50 años estas siguen ahí, ya que a diferencia de la tierra en la luna no hay atmósfera, por lo tanto no hay viento que pueda borrarlas. 5. Si hablamos de reptiles raros, tiene que aparecer el camaleón en nuestra lista. Este lento animal, paradójicamente, tiene una lengua que al cazar se mueve a más de 200 kilómetros por hora. 6. En un mundo tan inmenso con miles de millones de personas, obviamente no todos somos buenas personas, y si no, conozcamos a Pedrinho Matador, un asesino en serie brasileño que fue condenado a 945 años de prisión después de matar más de 70 personas a lo largo de su vida. Aunque lo más curioso es que no mataba gente inocente, sino que se dedicaba a asesinar a otros criminales. 7. Si te gustan las buenas películas, estoy seguro que tuviste que haber visto Batman y el Caballero de la Noche, en donde Heath Ledger tuvo una interpretación del Joker que dejó impactado a más de uno. Y un dato curioso que muy pocos saben, es que para lograr meterse de esa forma el personaje, él estuvo encerrado durante un mes solo en una habitación de un hotel. Antes de seguir, si te están gustando los 30 cosas y los videos del canal, quiero pedirte por favor que te suscribas que estamos por llegar a los 70.000 suscriptores. Y acuérdate de comentar que te suscribiste para tener tu saludo y bienvenida en el próximo video. 8. Una de las reacciones inconscientes más increíbles que tiene el cuerpo humano son las cosquillas. ¿Pero sabías que hacernos cosquillas a nosotros mismos es imposible? Ya que nuestro cerebro predice nuestros movimientos y elimina el factor sorpresa que es el principal causante de las cosquillas. ¿Acabas de hacerte cosquillas? 9. En Noticias Increíble nos encontramos con una señora holandesa llamada Annie, que quería cumplir una lista de cosas antes de morir. Pero lo curioso es que una de esas era ser arrestada por la policía. Eh, sí, esto no es una broma. Por lo que la sobrina se encargó de contactar a los policías de la ciudad, quienes la detuvieron, la esposaron y la dejaron detenida por un día en una celda. 10. Hace unos años el subte de la ciudad de Nueva York había decidido que solo podían viajar personas acompañadas de sus mascotas si estas entraban en un bolso, buscando así que no viajaran perros grandes. Pero los neoyorquinos se pusieron creativos y terminaron dándonos imágenes tan interesantes como estas. 11. Si no tienes muchos amigos y te sientes solo, debes saber que siempre llevas este amigo contigo. Te presento a Demodex. Este diminuto organismo vive en tu cara. Es un tipo de ácaro que vive y se reproduce en los folículos de nuestra piel, y aunque te dé un poquito de asco, tienes que saber que organismos como este hay millones en nuestro querido cuerpo. Eh, sí, que entre la lechuza impactada. Vamos. 12. Hace unos años atrás, la música que se escuchaba dentro de las misas del Vaticano estaba prohibida reproducirla afuera. Hasta que una vez, el 11 de abril de 1770, uno de los jóvenes que había asistido a la misa, logró recordar la sinfonía y una vez que llegó a su casa, logró transcribirla y empezar a tocarla fuera del Vaticano. Ese joven era Mozart, uno de los músicos más reconocidos de toda la historia. 13. Si pensabas que tenías mala suerte, mejor escucha la historia del croata a Frank Sedak, un profesor de música que logró zafar de la muerte en 7 oportunidades. Durante su vida, sobrevivió a un accidente de tren, avión, autobús, su auto se prendió a fuego en dos oportunidades, cayó por un barranco, y hasta logró sobrevivir a un atropello por parte de un autobús. Y después de todo esto, la vida le dio un poquito de suerte, y ganó más de un millón de dólares en una lotería. 14. En la selva del Amazonas ocurren cosas increíbles, y una de esas ocurre entre las tortugas y las mariposas. Lo que ocurre es que las mariposas obtienen poco sodio de su dieta, por lo que buscan tomar el sodio que se encuentra junto con otros minerales, en las lágrimas de las tortugas y los cocodrilos que se colocan en el río. Eh, sí, una completa locura. 15. Lo que estás viendo es real. Esa tortuga tiene pelo... bueno, algo así. Conocida como Lusur Macrurus, es una de las tortugas más extrañas del mundo, ya que tiene una característica en su piel, que permite a una especie de alga crecer sin problemas en su piel como si fuera tierra. 16. Si vamos a comprar un libro, lo primero que vemos es su portada. Pero al parecer, esto no tenía mucho sentido para un grupo de lectores australianos que tuvieron la gran idea de inventar Blind Date with a Book, es decir, citas ciegas con un libro, en donde la portada del libro solo tiene unas pocas palabras sobre las características de la historia. 17. Aunque los aviones comerciales logren alcanzar velocidades altísimas de más de 1000 km por hora, nada se compara con el SR-71, un avión supersónico que sostiene el récord de mayor velocidad para aviones tripulados, cuando en 1976 alcanzó los 3530 km por hora. 18. Aunque estas sean más teorías que otra cosa, tenemos que saber que durante los últimos 400 años, cada 100 años ocurrió una gran pandemia. En 1720 ocurrió la última oleada de peste bubónica, luego en 1820 ocurrió la gran pandemia de cólera, en 1920 la gran gripe española, y este año, como todos sabemos, está ocurriendo el coronavirus. ¡Pero qué miedo! 19. En el 2007, las autoridades de Irán arrestaron a 14 ardillas, acusándolas de ser espías de Estados Unidos. Eh, sí, como se escucha, ya que estas se encontraban cerca de una planta nuclear. 20. Algo simplemente increíble es lo que ocurrió con Dagmar Turner, una violinista de orquesta británica que tocó su violín durante una operación para poder extirpar su tumor cerebral. Estas prácticas tan curiosas suelen darse para que los cirujanos puedan saber que no están dañando accidentalmente alguna zona importante del cerebro. 21. Las cucarachas son uno de los insectos más desagradables que existen, pero ellas dicen lo mismo de nosotros, ya que si nos tocan, escaparán rápidamente y comenzarán a limpiarse, ya que al igual que las moscas, necesitan tener sus sensores olfativos siempre despejados y limpios. ¡Qué delicada, señora Cuca! 22. Seguimos con historias realmente increíbles, y nos encontramos con Jose Figlo, un hombre que en 1937 caminaba por un callejón de Detroit cuando un bebé cayó de un cuarto piso, golpeándolo en la cabeza y los hombros, pero de esta manera salvándole la vida. Y esto volvió a ocurrir en 1938, cuando el mismo Jose Figlo caminaba por otro callejón de Detroit cuando otro niño cayó de otro balcón y éste le salvó la vida. 23. En la isla mediterránea de Chipre, vive Vakis de Mitrois, un hombre que ante la pandemia del coronavirus tuvo la increíble idea de sacar a pasear a su perro con un dron. De esta manera él no se expone al virus y la mascota está contenta. Y algo muy curioso detrás de esto, es el gran parecido con la escena del paseo de perros futurista que vemos en la película Volver al Futuro. 24. Cuando hablamos de animales nacionales nos imaginábamos aves, ciervos o hasta un león. ¿Pero qué cara pondría si te digo que el animal nacional de Escocia es el unicornio? Eh, sí, esto es verdad, ya que cuando se le incorporó al escudo de arma de Escocia hace cientos de años, se creía que este animal realmente había existido, por lo que se le tenía tanto respeto como a cualquier otro animal real. ¡Qué interesante, señores escoceses! 25. Cada vez que vas a prender tu computadora, seguro que no le prestas atención, pero ¿sabías el origen del logo de Encendido? Como sabemos, el lenguaje de la informática es el lenguaje binario, en donde a través de los números 0 y 1 se escriben los programas. Y al principio había un 1 para prender y un 0 para apagar el sistema, pero en un momento se desarrolló un mismo botón por lo que se unieron ambos números. 26. El ser humano está siempre buscando innovaciones que nos permitan ir tras los límites conocidos y hoy nos encontramos con el aerogel de grafeno, un material tan liviano que puede ser sostenido por los pétalos de una flor sin que ésta se dañe, y que no solo es liviano, sino que además es impermeable y resiste las más altas temperaturas sin dañarse. 27. En los últimos años, la sociedad está protegiendo un poco más a los animales y no hace mucho en Finlandia tuvieron la gran idea de empezar a pintar los cuernos de los ciervos con pintura reflectante para evitar que por la noche haya accidentes vehiculares con éstos. 28. En los años 80, la aerolínea American Airlines tuvo la pésima idea de ofrecer un pase de por vida en donde podrías realizar todos los viajes a cualquier lugar del mundo en primera clase si pagabas unos 750 mil dólares. El problema es que algunos socios como Steven Rothschild quisieran aprovecharlo al máximo y realizaron más de 10 mil vuelos, costándole a la empresa misiones de dólares. 29. Los búhos son una de las aves más fascinantes y más legendarias de toda la historia. Y quizás sea considerado un animal tan mítico, porque mientras que un ser humano promedio puede girar su cabeza a 90 grados, estos increíbles animales pueden girar hasta 270 grados su cabeza. 30. ¿Sabías que los peces aún viviendo en el agua tienen que tomar agua para no deshidratarse? Eh, sí. En el caso del agua salada, con una glándula en su cuerpo, logran separar el agua de la sal y pueden vivir tranquilamente bebiendo el agua de su alrededor. Antes de irse, acúrdense de suscribirse si todavía no lo hicieron, que me ayudan mucho y además no se pierdan ningún video. Ahora sí, voy a ir saludando a unos cuantos suscriptores. Primero que todo, un gran pero gran saludo para Mr. Robot, que estuvo esperando muchísimo tiempo por su salud. Después, otro saludito para Diego Moreno, que también le debía el saludo desde hace bastante. También le mando un gran saludo a Pebbles Gil, otro saludito para Rocket Gallagher, y un saludo para Christian Vázquez y otro para José Lin Peña. Luego le mando un gran saludo y bienvenida a FranlyXRD2, que es nuevo en el canal, otro saludito para Jesús Azúa, y ya por último, voy a mandarle un gran saludo a Mauricio Reyes, otro saludito para José Alberto, otro gran saludo para Nexer Fire, y el último saludo se lo va a llevar el crack de mano el red. Ahora sí, dejen su like, comenten todo, realmente todo lo que quieran, no olviden de compartir el canal y el video con sus amigos, así que ahora ves a vos más el video de Curiosity, no olviden suscribirse y denle click a la campanita para no perderse en el video nuevo. Yo soy el CurioCity.